¿El profesor Walter Blanco, supongo? Sí, soy yo. Ya va. Mucho gusto, Guido Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Usted es mi nuevo asistente de laboratorio? Sí, señor. Supongo que querrá saber cuál es mi preparación, ¿cierto? Yo imprimí un currículum que ya se lo entrego. Lo imprimí para... por si lo quería ver. Me gradué de química en la Universidad Científica de Colombia con maestría en ciencias de la misma universidad y especialidad en química orgánica. Mi tesis de doctorado es sobre... Bueno, ahí está todo eso. Cristalografía de rayos X. ¿En serio? Sí. Podría hablar horas sobre ese tema. A mí me encantaría, profesor. Mire, lo que realmente me produce curiosidad es esto. Ah, esto... No, esto no es nada. Es un proyecto piloto que estoy desarrollando en mis horas libres, por supuesto. Es que yo tengo la teoría de que todo tiene que ver con la concentración del ácido químico, ¿sí? Porque se requiere llegar a 4.800 miligramos por litro, pero si se sobrecalienta para llegar a eso, pues se van a filtrar los taninos. ¿Y qué pasa? Que queda amargo, ¿cierto? Como con un sabor como un poco feo. Por eso logro extraer un vacío muy leve para poder mantener siempre la temperatura por debajo de los 92 grados centígrados. ¿Lo quiere probar? Sí. Sí. Gracias. Este es el mejor café que me he tomado en mi vida. Es café orgánico del Nariño. Hay que darle el crédito también a la molienda, ¿no? Pero, muchas gracias, profesor. No, 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 dígame, Walter. Guido, ¿qué hacemos produciendo metanfetamina? Es buenísimo. Muchas gracias.